Ahora sí, traiga al Marshall. ¿Esperamos adentro? ¿Y no nos vamos? Después de ti. ¡Pongan esa carreta cruzando la calle en frente de la cantina! ¡Seis hombres con seis rifles conmigo! ¡Dos hombres con dos rifles en esa azotea! ¡Dos hombres y dos rifles allá! ¡Todas las armas apuntando hacia la puerta! ¡Y por favor alguien quite al pobre Bill de la maldita calle! ¡Escúcheme bien! ¡Tenemos cien rifles apuntando a todo el edificio! ¡Tiene una oportunidad de salir con vida! ¡Si usted y su negro salen de ahí con las manos en alto en este mismo instante! ¿Tengo el placer de conversar personalmente con el Marshall? ¡Sí, así es! ¡Soy el Marshall Gil Tatum! ¡No wunderbar, Marshall! ¡Ya me he despojado de todas mis armas! ¡Y, así como usted lo solicitó, estoy listo para salir a la calle con mis manos en alto sobre mi cabeza! ¡Confío que como representante del sistema de justicia criminal de los Estados Unidos de Norteamérica, no voy a ser acribillado en la calle, ni por usted o sus delegados, sin haber tenido un juicio justo! ¡Como usted a nuestro sheriff, lo valió como a un perro en la calle! ¡Sí, exactamente a eso me refiero! ¿Tengo su palabra de hombre de ley de no asesinarme como perro en la calle? Bueno, la verdad nos gustaría verlo morir de ese modo, pero no voy a decepcionar al encargado de la horca Me convenció, Marshall, allá voy Están muy tensos en la calle No hagas movimientos rápidos y por favor deja que yo hable ¡Salgan! ¿Están desarmados? Así es, lo estamos Marshall Tatum, ¿puedo dirigirme a usted y a sus delegados y al parecer a toda la gente de Doctry con respecto al incidente que ocurrió? Lo escucho Gracias Soy el Dr. King Schultz, como usted Marshall, soy un servidor de la corte El hombre tirado en la calle, al que la buena gente de Doctry optó por elegir como sheriff, que usaba el nombre de Bill Sharp En realidad es un criminal fugitivo llamado Willard Peck Con una recompensa de 200 dólares Y son 200 dólares vivo o muerto ¿Qué está diciendo? Entiendo que estas deben ser noticias desconcertantes Pero me arriesgo a decir que ese hombre fue electo como sheriff en algún momento de los últimos dos años Sí Lo sé porque hace tres años él estaba robando ganado a la compañía ganadera BC Corrigan de Lubbock, Texas Ahora esta es una orden firmada por el juez de circuito Henry Allen Lodemilk de Austin, Texas Puede enviarle un cable Él respaldará quién soy yo y quién era su estimado y fallecido sheriff Por decirlo así, Marshall, me debe 200 dólares Es increíble Él respaldará a la compañía ganadera BC Corrigan de México Él respaldará a la compañía ganadera BC Corrigan de México Él respaldará a la compañía ganadera BC Corrigan de México Él respaldará a la compañía ganadera BC Corrigan de México y